Este es un 2011 GMC Terrain. Este crossover tiene una transmisión automática de seis velocidades, un motor con cuatro cilindros, y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, una cámara de vista trasera, radio del satélite sin comerciales, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático. Y este vehículo tiene menos de 42,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.